¡Venga de pa' presa! ¡Meme! ¡Fuestu cosa es la de su brazo! ¡Venga de pa' presa! ¿No te vas a ir al desinar? No, pero estoy en el desinar. ¿Qué es eso? ¿Estás parado con el chico? No. ¿Está bien? ¿Aquí no eres? Ahora está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Te va a cambiar? Sí. ¿Vas fijando otro pantalón? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa es fuerte. ¿Qué es eso? ¿Puede tu las manos, Juan? No se puede perder. ¿No se puede perder? No se puede perder, ¿no? Es que falta de la moneda… ¿Este ha gastado? ¿Se puede perder? ¿Se lo tiene que ver a la moneda? ¿Los elementos? Sí. Sí. Como portas, no vies el truco. Así mal prou, ¿no? Está yo 3.000 peles en lo que costan de guayar. ¿Esta se vendrá? El satechán. Tú, que la criada, no se ahogues la boceta. Sí, ¿eh? Cuatro y se morirá dentro. ¿Vos diría que de camp? No, que no se... No se cuidarlo. Pues es una cosa de lujo, ¿eh? Fíjate aquí a la sombra, chaval. 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 Ya está bien. Ya está bien. Chaval. Es un libro.